Manda apasionada por el séptimo arte, sean todos ustedes bienvenidos a este primer programa de Fandom Focus. Aquí hablamos de películas, series y un poquito más. Mi nombre es Sergio Toledo y comenzamos. La nueva emoción de la próxima película de Intensamente es una que todos conocemos, la ansiedad. Después de todo lo ocurrido en Hollywood, finalmente comenzamos a tener noticias y una de ellas es el nuevo tráiler de Intensamente, donde se nos muestran escenas de la primera película y cómo las emociones comienzan a aumentar en el ser de Riley. Me parece que esta segunda parte va a tener sus cosas bastante interesantes y probablemente nos atrape a todos nosotros que hemos vivido con ansiedad. Para mí, esta historia es como un big mom, pero en paquete familiar. Chicas pesadas regresa a la pantalla. La banda lleva años pidiendo a gritos una segunda parte con las mismas actrices, pero nomás ahí quedó, en un sueño. Sin embargo, Hollywood nos dijo, pues bueno, ahí te va un remake de este peliculón y además va a ser un musical. El avance de Midgur nos echó de nuevo los mejores momentos de la película del 2004, como el bailongo de Jingle the Rock y el desmadre en la escuela por el burn bug y la fiesta de Halloween donde Cady ignora el disfraz sexy para ir como se debe, terroríficamente. Después de todo el desmoder que sucedió en Hollywood, este es el nuevo calendario del MCU. Deadpool 3 se estrenará el 26 de julio del 2024, Capitán América 4 llegará el 14 de febrero del 2025, los cuatro fantásticos debutarán el 2 de mayo del 2025 y Blade hará su entrada el 7 de noviembre del mismo año. En el séptimo arte también existe el chismecito, así que vamos con los rumores de esta semana. Kevin Foggy, encargado de darle vida a todos los proyectos de Marvel, estaría alejándose de esta franquicia. Y no porque se vaya a dedicar a otra cosa, sino porque planea comandar todos los proyectos de Star Wars. O sea que desea hacer lo mismo que Marvel, pero ahora con Star Wars. Con más rumores de Marvel, esta gran empresa desea traer de nuevo a Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson para una nueva historia de los Vengadores. Y no es un rumor que haya salido de la manga o así porque sí. Esto fue mencionado por Byarity, un portal bastante confiable que afirmó que varios directivos se reunieron para ver de nuevo a Black Widow e Iron Man en la pantalla grande con los actores originales. Se había mencionado que al finalizar la huelga de Hollywood darían el caso oficial de los Cuatro Fantásticos, pero hasta el momento no se ha dicho absolutamente nada. Así que seguramente esta semana podremos traer noticias sobre esta nueva película. Pero recuerden que estos solo son rumores, pero cualquier nota que se haga oficial en estos días, yo les estaré informando. Ahora vamos con la sección de recomendaciones de esta semana, porque si yo ya la vi, te lo cuento para que lo valores y sepas qué watcharte en estos días. The Chosen es una de las mejores series que he visto en mi vida. No sabes cómo lloré con semejante historia, con cada milagro que Jesús hacía y cada cosa que he leído en la Biblia y la veía reflejada en la pantalla. En verdad no saben la forma en que movió mi fe y cómo cada vez que necesitaba escuchar algo de Papá Dios lo escuchaba en esta serie. Lo mejor de todo es que es gratis y puedes verla desde tu teléfono en una aplicación que se llama Angel, la productora que se encargó de traernos esta joya. La Navidad se acerca, así que... ¿Sabías que estas son las mejores películas de Navidad según los críticos del cine? Qué bello es vivir, dirigida por Frank Capra. Milagro en la calle 34, dirigida por George Seaton. El Expreso Polar, dirigida por Robert Zemeckis. El Grinch, dirigida por Ron Howard. Pesadilla antes de Navidad, dirigida por Henry Selig. Y obviamente mi pobre angelito, dirigida por Chris Columbus. Ok, a ver, hacer cine sí es caro. Pero si nos ponemos las pilas y ahorramos, podemos tener acceso a varias herramientas para llevar nuestras historias a la pantalla. Así que para que tomes un poco de inspiración o sepas más sobre el mundo del séptimo arte, ahí te van unos datos que seguramente no sabías. The Creator fue filmada con una cámara Sony FX30 y equipo DJI. Estamos hablando de una cámara que a pesar de formar parte del catálogo de cine de Sony, se puede adquirir actualmente por unos 70 mil o 40 mil pesos mexicanos si la tomas en temporada de descuentos. Lanzada en 2021, la FX3 destaca por albergar un sensor full frame y un sistema de refrigeración activo en un cuerpo muy compacto y ligero. El equipo básico de rodaje se complementó con un Gimal Running RS2 de DJI. Este estabilizador proporciona una plataforma robusta y versátil para lograr tomas suaves y profesionales, complementando así la calidad y la movilidad de la cámara Sony FX3. The Creator es considerada como una de las películas de ciencia ficción perfectamente medida en sus efectos y fotografía. Es decir que es una película extraordinaria con muy bajo presupuesto para su categoría. Así que si nos volvemos disciplinados y en verdad queremos dedicarnos a esto, yo creo que podemos lograr mucho con relativamente poco. Ya casi para finalizar y pueda ir al baño porque me andan las pipis, vamos con las notas del cine en cortina, o sea en rápido, o sea en fa, o sea en fría. Miyamoto confirma en su Twitter el live action de la película Zelda, este videojuego que todos amamos. La segunda parte de la serie de War If, la serie animada de Marvel, llegará a finales del mes de diciembre de este año. Se planea hacer un remake de la película Golpe Bajo, una historia estrenada el 27 de mayo del 2005 que volverá al cine. A24 está trabajando en una nueva película con la actriz que interpretó a Merlina en la serie de Netflix. Jenna Ortega es parte de un peliculón que se llamará La muerte del unicornio. Gracias a la huelga de Hollywood, la serie del universo del payaso It se retrasa hasta el 2025. Esta serie de HBO llamada Welcome to Derry se vio afectada por la huelga. Hemos llegado al final de este primer programa, espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden seguirme en mis redes sociales y nos vemos el miércoles en donde estaremos hablando de la serie de Netflix El Elegido y su relación con el anticristo. Bye, bye.